Bien, continuamos en el meridiano, Giovanni Arias, miembro del comité central del PLD, subsecretario agropecuario de esa organización política. Dice que amigo mío, pero me has sacado a los pies. Amigo tuyo, amigo tuyo, déjalo ahí. Bueno, los amigos se reconcilian. Así es. Giovanni, primero quiero hablar sobre qué ha implicado para la agropecuaria nacional estas lluvias que pasaron el 18 de noviembre. Bueno, buenas tardes ya. Las lluvias en varias provincias fue significativa y muchos daños, muchos daños. Yo te puedo decir que en Nagua, San Francisco, Ocoa, Azoa, Barahona, esas provincias fueron severamente afectadas por las lluvias. Y ni decir el gran Santo Domingo con la tragedia humana, que eso no hay forma de compararlo. Cuando hay vida, tú no puedes ni contabilizar esa parte. Porque ¿quién le contabiliza en una vida? Entonces, fue significativa en la parte, reitero, la parte agropecuaria, varias provincias. Aunque no todo es malo. Yo te puedo decir que las cuencas hidrográficas de la República Dominicana, esos pozos acuíferos que están en las lomas, se llenan de agua. Y entonces, hay un tiempo que los ríos tienen un caudal garantizado. Y más que todo, nuestras presas, 34 presas en todo el territorio nacional, casi todas las presas llegaron a su cuota normal. O sea, están muy bien llenas las presas en la República Dominicana. Eso es importante. Hay países que te programan la siembra, dependiendo de qué nivel de agua tengan almacenado. La República Dominicana tiene que ver mucho la parte de San Juan de la Maguana, cuánto tiene la presa, para ir calculando. Entonces, no todo es malo. Eso fue positivo. Es almacenamiento de agua. Ok, ¿las pérdidas por dónde andan? Eso hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Y yo, partiendo de lo que sucedió con Fiona, yo no le creo al gobierno. Porque ellos tienen un formato de incrementar las pérdidas para entonces abrir una brecha de declarar lo de emergencia, de abrir facilidades y entonces así... ¿Negocios? ¿Negocios? Y yo te puedo decir con Fiona de que se impartieron, distribuyeron recursos a provincias que no tocó Fiona. Entonces, yo no digo que la celeridad para ayudar a la gente es mala. Yo creo que eso es importante. Y ojalá se den los recursos necesarios para que salgan a flote. Pero yo te puedo poner como ejemplo la provincia de San José de Ocoa, que de ahí es que yo soy y es que donde le he dado seguimiento, donde las pérdidas son significativas por el tema de los invernaderos, ambientes controlados, que eso es una casa de cultivo. Y pudieran decir, pero la casa... No hubo brisa. Sí, pero por la parte de abajo, donde están las camas, donde se siembra, esos fueron severamente afectados. Y yo te puedo decir, y si tú y yo salimos ahora mismo para Ocoa, tú ves que todavía donde hubo arrastre, ahí están los arrastres. Si un gobierno va a contribuir, inmediatamente lo manda a forma brigada para restablecer y comenzar y accionar, porque eso trae hasta tranquilidad a la gente. Hace 12 días, hace 12 días, que todavía el que le pasó eso y no han accionado, ¿cómo está Edmundo? Aturdido. Aturdido. Y entonces, estas son las cosas que los gobiernos tienen que hacer para quitar a la gente de esa turbulencia de problema. Pasó ese fenómeno, manda el tractor, manda la semilla, quita todo, entonces hay un dinamismo y tú creas el ambiente. Pero este gobierno no... Y yo te pongo, quiero seguir en el caso de Ocoa. Mira, para evaluar los daños, tú dependes en una parte con un agrónomo. Para evaluar la infraestructura, un arquitecto, un ingeniero civil, para evaluar, tú dependes. A Ocoa nos han mandado un encargado, que es un cómico. Un cómico y malo también. O sea, Robertico Sarcedo es que está haciendo las evaluaciones en Ocoa, y entonces imagínate lo que significa Roberto Sarcedo, con vestido de blanco, con una chacabana blanca y unos zapatos parecidos a los hos popis que se hacían antes, exhibiéndose como un pavo real en la provincia de San José de Ocoa. ¿Qué tú puedes esperar de eso? Tú me dices que en Ocoa tú tienes un arquitecto, tú tienes la gente haciendo el trabajo, unos profesionales haciendo el trabajo, ingenieros civiles, agrónomos, que tú dices, entonces tú por lo menos tienes esperanza. Pero este, que va a pavonearse y que va a hacer cosas, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué puede esperar la República Dominicana de esta situación? Bueno, que todavía no hayan recogido los escombros. Todavía no hayan recogido los escombros, porque yo te puedo decir cuántas comunidades hay, cuántas comunidades hay incomunicadas todavía. Pero te debo contar algo, allá hay una cantidad de equipos, y los equipos los tienen distribuidos por candidato. La regidora está, coge un camión y estas cosas. El síndico que los para a estar frente de su casa. Los candidatos a diputados, a senadores, o sea, con equipo. Entonces, ¿tú crees que así se va a restablecer una provincia? ¿Tú crees que así se va a restablecer un país? Haciendo hallantes y haciendo promesas y haciendo cosas. No hay forma, no hay forma de que los agricultores queden satisfechos, porque no ven las acciones contundentes que vayan rápido y con celeridad hacia las necesidades ocasionadas por este fenómeno atmosférico que afectó prácticamente a todo el territorio nacional, pero unos más y otros menos. Tú me estás hablando de tu experiencia en Cuba. Ahora yo te pregunto, ¿y esa misma situación se está replicando en las otras provincias? Es así, es así. Tú vas a Nagua, tú vas a San Francisco, y lo que son cálculos. Bueno, el mismo presidente dijo que había que recurrir un préstamo. O sea, tú sabes el protocolo de un préstamo para hacer cosas. Y este gobierno no cree en la parte. O sea, todo es préstamo. Todo es préstamo, todo es préstamo. Bueno, hay una parte que no es préstamo, que es el avance de Arodón. Sí, eso no es préstamo. Eso es que yo estoy pidiendo para que me avancen, hace un contrato a muchos años, para que me den unos cuartos ahora. Algo burgal y algo que es inconcebible. Es más, yo puedo decir, inaceptable en la República Dominicana. Más en estos momentos de un gobierno que está finalizando y que le quedan días contados ya en el Palacio Nacional. ¿Y por qué le quedan días contados? Porque un gobierno no puede reelegirse con problemas de la comida. Un gobierno no puede reelegirse con problemas de la delincuencia. Un gobierno no puede reelegirse con un pueblo enfermo y los medicamentos caros. No hay los hospitales. Debo decirle que las medicinas de alto costo han sido un problema en tres años que tiene este periodo. No cumplen con los humildes que necesitan. Y más que los humildes, hasta la clase media necesita el auxilio de los medicamentos de altos costos. Yo te puedo decir que he podido ver y he visto, he podido palpar familias con presupuesto de 120 mil y 140 mil pesos mensuales que hasta la clase media lacera una constante mensualmente con estos costos. Y los gobiernos, es responsabilidad de los gobiernos de asistir y cada año incrementar más este presupuesto de esas necesidades. Pero debo decirte que un gobierno no se reelige, un gobierno no se reelige con deudas en el sector agropecuario. El sector agropecuario le adeuda a este gobierno 2 mil millones de pesos a los productores de cebolla, a los productores de arroz, a los que preparan las tierras en San Juan de la Maguana tres años consecutivos sorteando, mandando a preparar las tierras y no le pagan. ¿De qué estamos hablando de reelección? De un gobierno que no ha cumplido, de un gobierno que le mintió al país. Y te puedo decir que le mintió textualmente cuando él decía, voten por mí, que yo voy a garantizar un 35% que va a reducir la comida. Y entonces ahí ustedes pueden observar cuánto ha incrementado el quintil más bajito que tiene la República Dominicana que utilizan los pobres, que ha subido 40%. 40% están los precios y hay productos que te han aumentado hasta un 150% el caso del aceite, el caso de muchos productos, 50 y 60%. Entonces un gobierno así no lo va a reelegir, independientemente que compre voluntades. Escuchaba en la mañana de hoy decir al presidente del partido, que también se ha convertido en especie de un cómico, el puertoplateño, presidente del partido, decir que vengan la gente, que las puertas están abiertas para ir a trabajar. Presidente, paliza, pero los que tú tienes que no han nombrado de tu gobierno, utiliza esos cuartos que estás comprando y pon tu gente, que ya van para tres años y medio y no han saboreado un cheque, no han saboreado el néctar de lo que es un gobierno. Ese recurso que tú estás dando a los diputados, a los alcaldes de distritos, coopera con eso, porque este gobierno está equivocado, el mundo. Y te voy a decir lo que pasa. Este gobierno le pasa como un señor que tenía el bolsillo roto, que echaba el dinero arriba y los de abajo se le están saliendo. Ellos buscan los del PLD, los de la Fuerza del Pueblo para comprarlo, y los de ellos que están abajo se están saliendo, se van para otro partido y los castigarán, no votarán por ustedes. Mira, dime una cosa. Sí. No obstante, es un tanto preocupante el hecho, de que el PLD no ha logrado evitar que el PRM le siga comprando a los dirigentes. No piensa hacer nada el PLD. O no puede, es demasiado dinero que le están ofertando. Mira, a mí me preocuparía si yo escucho que en Herrera, que en Santo Domingo Este, un núcleo de ciudadanos comunes pasaron a apoyar al Partido Revolucionario Moderno. Si de la Fuerza del Pueblo, los de abajo, pasaran a apoyar al Partido Revolucionario Moderno. Pero uno que otro alcalde que todo el mundo sabe que es comprado, porque yo te pregunto a ti, ¿cuál es el melao que usted tiene que irse ahora para un partido que está castigando en el gobierno al país? Que me explique alguien y me diga, mira, es porque tal política agropecuaria, tal política de salud, tal política en lo económico, yo prefiero estar allá. Pero que me lo diga. Pues el pueblo no le gusta por... El pueblo lo castigará severamente. Y yo te voy a decir, ellos despertarán muy mal en febrero, porque la alianza que ha hecho el PLD y la Fuerza del Pueblo, y además otros partidos como el PRD, el partido de Ismael Reyes, y otros partidos, eso será demoledor en todo el territorio nacional. Empezando, empezando por el triunfo de Domingo Contrera en la capital. Domingo Contrera barrerá en la capital. ¿Pero no te quiero ir a lo imbatible? No. Lo que es imbatible aquí en la capital es la unidad que hay entre la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández y Domingo Contrera. Eso sí es imbatible. Y hay que ir a los sectores, a los barrios, para que la gente vea cómo va a ganar Domingo Contrera, que será en febrero, y cómo va a ganar las diferentes candidaturas a senador en todo el territorio nacional. Yo no tengo la menor duda. Y el que quiera seguir apostando y votando recursos, como lo está haciendo el gobierno, yo solamente le voy a decir que le pasaremos la cuenta. Mira, es cierto que la alianza se va a ampliar. Cada día más se va a ampliar. Yo debo decirte que la gente piensa que ya se cerró la alianza. Es un error. La alianza está viva hasta marzo. Tú verás cuántos candidatos a senadores se van a incrementar. Cómo va a ser el trayecto después que pasen las elecciones de febrero. Qué cantidad. Tú ves lo que se están. ¿Qué se van? Van a regresar porque va a ser el primer round. Y es en el segundo round que vamos a despedir a Luis Abinader del Palacio. Y déjeme decirle que se va muy mal. Se va con un sentimiento de la gente que gobernó para los ricos. Pero está bien. Gobernó para su clase. Gobernó para él. Él es el que tiene recursos en los bancos internacionales que lo obtuvieron aquí. En paraísos fiscales. En paraísos fiscales. Que lo obtuvieron aquí en el país con cementera, con hoteles, con universidades. Pero deben estar en los bancos generando recursos aquí en el país. Y no confían en la banca dominicana. Van a Panamá a los bancos OCHOR para evitar pagar impuestos. Entonces, eso no merece ser presidente o por lo menos continuar siendo presidente de la República. Vean que cuando van a empezar y cómo van a coordinar ustedes el hecho de que, bueno, yo creo que es hora de que Abel, pero también Leonel, pero también Miguel Vargas Maldonado empiecen a caminar las calles con los diferentes candidatos. Ustedes tienen a... Ya eso, porque hoy es que termina las inscripciones. Ok. Y a partir de hoy ustedes van a ver los candidatos con los alcaldes en la capital, con los alcaldes en Puerto Plata, con los alcaldes en todo el territorio nacional. Que es importante porque eso es un plus que le da el liderazgo nacional acentuado en los liderazgos municipales. Eso será un acontecimiento y yo no tengo la menor duda que donde se ha compactado la alianza vamos a ganar. Y vamos a ganar porque este país vota en contra del que te está masacrando. Independientemente le guste o no le guste el que está. Yo voté en contra porque este gobierno me ha maltratado con la economía, este gobierno me ha maltratado con la delincuencia, este gobierno ha abusado de nosotros, este gobierno prefiere que importen los productos, este gobierno ha abandonado los agricultores y este gobierno no puede durar más de una hora de las 10 de la mañana del 16 de agosto en el Palacio Nacional. rápidamente que el tiempo se está agotando. Si en estos días no pude ir, me invitaron lamentablemente no pude ir pero a ver presentó su plan agropecuario. ¿Qué tiene de especial y diferenciado de este gobierno ese plan? Mira, tiene muchas cosas novedosas pero es una continuidad a lo que Danilo venía haciendo en sus 8 años pero debo decirle que lo primero es nombrar los técnicos que están cancelados. El país tiene 1450 áreas áreas que tienen que estar cubiertas por profesionales agropecuarios y en la actualidad no llega a 700 áreas cubiertas por agrónomos y veterinarios. Haber ha dicho que va a designar los técnicos para cubrir las áreas de todo el territorio nacional y que va a disponer recursos en el banco agrícola y que va a disponer que la producción nacional comience a abastecer a las mesas de la República Dominicana como lo venía haciendo Danilo que llegó a una cifra récord a producir 87.5 de lo que consumen los dominicanos. Hay garantía con Abel con el sector agropecuario ya están las líneas generales se va a incrementar la producción los agricultores van a ganar recursos se le va a pagar lo que se le debe a los agricultores y va a haber armonía para que las amas de casa para que los dominicanos en cualquier lugar puedan recibir los productos a precio justo para el agricultor y a precio justo para el consumidor. ¿Cuánta alcaldía gana en febrero la oposición? Mira la alcaldía que vamos a ganar yo estoy concentrado en la capital primero la capital de la República Dominicana marcará el paso de lo que va a pasar en 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 mayo eso va a marcar el paso pero yo debo decirte que el PLD tiene alrededor de 65 candidaturas a la alcaldía y ahí hay un barrio yo estuve ayer en Sabana Larga de San José de Ocoba ¿Tú piensas que eso mismo pasa con los alcaldes que son parte de la alianza? La alianza es demoledor en cualquier lugar porque hay una hay una compenetración de los antiguos compañeros que ya son compañeros para quitar esta pesadilla y yo estuve ayer en una en una actividad en Sabana Larga de San José de Ocoba donde hay un candidato que va a sacar por encima de un 60% se llama Pedro Castillo candidato del PLD Pedritín Castillo y mira donde está la alianza no hay duda y los temores y los temblores que tienen el gobierno y el partido revolucionario moderno eso es que hay que ir tomándole el termómetro porque la fiebre y otras cosas que le da la gente cuando no esperan lo que le va a pasar prodón dicen alguna gente que vayan a la farmacia y lo motín así es que el gobierno que se prepare porque en febrero se le va a dar el primer jondión y en mayo no hay duda de que el gobierno Abel Martínez con la alianza será triunfador sin lugar a dudas Giovanni Giovanni Arias te invito a Ocoa en los próximos días para hablar hasta de negocio allá en Ocoa espero tu llamada Giovanni Arias miembro del comité central del PLD y subsecretario de asuntos agropecuarios nos vemos la próxima semana en EN Meridiano hasta entonces ¡Suscríbete!